hola como están amigos de youtube espero que estén muy bien y vengo con un vídeo más para este canal espero que se te pegue un rato y suscríbete si estás suscrito y dale pulgar arriba a este vídeo para que este canal ya se me apoye por favor bueno, estoy grabando este vídeo y voy a comenzar a grabar un poco de carrera vamos a poner la vientra para que se vea la mano y ya lo muerto para el turmónico pero bueno, vamos a ver como dijera ya lo había abierto no, 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 no tengo que cambiar de música no quiere cargar, ¿por qué? no, 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 no carga ¡Gracias! 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 Bueno yo me despido Espero que este video le haya gustado Como siempre les digo les dejo una foto al final de un coche y denle pulgar arriba suscríbete si estás inscrito y nos vemos en el próximo video te estoy a ti ya bueno, no me llamo así realmente no me llamo así realmente pero a ver mi nombre así de usuario de personajes pero apenas le voy a comer bien a la puerta y nada más me voy a decir ya y ya voy a comer en el cielo ya que este programa me gusta mucho y bueno me callo para que escuchen la música y disfruten los otros los otros adiós, suscríbete y dale like